¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Qué cosa que necesitamos buscar acá? Aprovechar a Ashley Hay que aprovecharlo Ok, ya aquí no hay nada que hacer Ya se tira, se defiende también Tener cuidado con estos tigres que se encuentran aquí adentro Vale, no hay peligro Ya voy Ve Vale Ok, aquí estamos Seguimos Condaritos Vale, espera Ya, no me digas que este tipo Ya, maldita vaina No te separes Vale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El otro tigre tan agresivo 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 El otro tigre tan agresivo